Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar de los futuros eventos del juego y cómo va a cambiar el juego de aquí a unos meses porque nos han puesto una carta, la carta número 11 de Pokémon Master donde nos dicen que van a cambiar cosas del juego y cosas bastante interesantes como nuevos eventos, nueva interfaz para conseguir objetos y demás y vamos a verlo porque es que estos son de las noticias más importantes que se pueden dar y es cuando cambian cosas del juego y es que es brutal, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la carta número 11, ¿vale? de los desarrolladores, como siempre cada mes más o menos van soltando una bueno, un poquito antes de cada mes, pero bueno, una o dos al mes suelen sacar Bueno, básicamente pues vamos a ir por encima, no voy a leerlo todo ni mucho menos, voy a ir yo explicando lo que estamos leyendo y así se hace mucho más o menos, ¿no? como siempre Entonces, básicamente pues los creadores del juego, Yu Sasaki, Tetsu y Gucci y tal, pues nuevo mensaje, ¿no? Pues nos van a informar de cositas, ¿vale? vamos a empezar por los temas de discusión, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en este mensaje? el nuevo contenido que van a meter, las actualizaciones para conseguir, digamos, nuevos personajes y el enfoque para mejorar, digamos, las funciones existentes del juego, para mejorar los fallos del juego que quizás no nos convencen todavía, pues van a mejorar a la hora de, sobre todo, de conseguir objetos y todo eso, ¿no? Y una cosa muy importante es de sobre la estamina que probablemente vayan a meter un, digamos, un método de estamina, ¿vale? Así que ahora vamos a explicar lo que es eso, por si alguien no lo sabe Bueno, empezamos aquí Nuevo contenido y actualizaciones para hacer, digamos, sincronizar pares para conseguir, digamos, compañeros más emocionantes, ¿no? por así decirlo Entonces, básicamente dice racionalización de pares, sincronización de formación Están desarrollando nuevas formas para fortalecer, sincronización, a nuestros Pokémon, por así decirlo Entonces, ¿esto qué quiere decir? Al igual que al principio del juego no existían los tableros pues digamos que ahora van a buscar otra manera, aparte de los tableros para potenciar aún más, digamos, nuestros Pokémon, ¿no? Porque al principio del juego, cuando no existían ni los tableros ni las habilidades fortuitas no había ninguna forma de potenciar a los Pokémon pero después me dieron los tableros y después me dieron las habilidades fortuitas Entonces, son otra manera de, digamos, personalizar a tus Pokémon para hacerte más fuerte Pues están buscando más formas de hacer tu Pokémon más fuerte con algún objeto, alguna cosita, ¿vale? Entonces, de aquí viene este mensaje, ¿no? Que están planeando hacer otras cosas para mejorar aún más nuestros Pokémon de una manera diferente como si fuese un tablero, como si fuese habilidades fortuitas, pero de otra manera diferente, ¿vale? Así que esto estaría muy bien Y esto ya va un poquito a largo plazo, más bien, porque dice que esto será alrededor del primer aniversario, ¿vale? Así que todavía falta unos meses para esto, ¿no? Pero bueno, ahí está, la idea está bastante bien Luego, otra cosa interesante son los trajes Sigma y los, digamos, estacionales Los de eventos especiales de Navidad y todo eso Que parece ser que, según la solicitud de la encuesta que hubo anteriormente Pues nos van a meter los trajes Sigma y trajes de estos limitados de eventos, de los Pokémon De los entrenadores, más bien Pues van a aparecer más a menudo Van a crear más trajes de este tipo Y... Porque la gente la ha pedido, le gustan los trajes Sigma El ejemplo, el de Rotom y el de Sarpedo, ¿vale? Los... Los... Lo digamos los entrenadores Y parece ser que eso gusta Y dicen que los trajes de temporada aparecerán con más frecuencia que antes, ¿vale? Van a meter más Pokémon de este tipo O sea, más entrenadores de este tipo, ¿no? Así que, bueno, a la gente le gusta, a mí también me gusta, no me gusta nada Así que, perfecto por este lado, ¿vale? Presentaremos una nueva temporada exclusiva En nuestro próximo mensaje Así que, atento, ¿vale? Aquí nos dicen que nos van a meter... Va a ser exclusivo y de temporada Es decir, va a ser como el evento de Navidad Van a meter trajes Sigma De... No Sigma, sino de temporada Es decir, que no se van a conseguir en otros banners Van a ser exclusivos de evento de ese banner Como el banner de Navidad Donde tuvimos a Delivir Y tuvimos a Octillery ¿Vale? Que no aparecen en otros banners Que no sean el de Navidad Pues parece ser que van a ver uno parecido Más o menos en los... En el próximo mensaje lo van a anunciar Así que vamos a ver tranquilamente Ya lo veremos cuando salga Que puede ser Yo... Quizá yo apostaría por algún traje de estos de verano Algún traje Sigma o algo así En plan de bikini O... Algo así, ¿no? Que estaría bastante bien Ver a nuestras waifus favoritas Con bikini Con su traje de Sigma Y Pokémon chulos, ¿no? Pues lo que todo el mundo quiere Y todo el mundo espera Como yo, por ejemplo Que sí Que espero mis waifus en bikini ¿Vale? Así que por favor Dan de waifus en bikini Y bueno Dicho esto Vamos a seguir por aquí Que esto lo dijeron también en la carta anterior Que van a meter una especie de nuevo Modo de juego Que va a ser como campeones de lucha En este caso se encenden Estas no son pantalla final del juego Como dice aquí Pero más o menos Para que nos hagamos una idea De cómo puede ser En este caso Vemos el alto mando de canto ¿Vale? Que sería Lance Agatha Lorelei Y Bruno Y el campeón Blue ¿Vale? Pues Serán dice que van a ser Como unos combates Más Son diferentes Con cada uno Su propia debilidad Por ejemplo Aquí nos dice La debilidad de Blue Pone Usa ataques físicos Porque el oponente Tiene Para bajar la defensa Del enemigo O algo así ¿No? Como que Una recomendación De cómo vencer a Blue ¿No? Pues más o menos Sería algo así Entonces pues Vamos combate a combate Pin, 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 pin Como en el alto mando normal De los juegos principales Y luego enfrentamos a un campeón ¿Vale? Estaría bastante bien ¿Vale? Tendremos Pokémon limitados También para usar A lo mejor Tantos Pokémon En el combate Y todo eso Así que Genial Esto es una cosa Que a mí me parece Fantástico Y bueno Básicamente lo dice aquí Aquí nos dice un ejemplo De También puede ser Como líderes de gimnasio O otras cosas ¿No? O rivales En concreto Por ejemplo Espérate a los Personajes iniciales De Avatar ¿No? Los que tenemos Los que controlamos nosotros De cada juego ¿No? Pues un combate Con todos Con Rojo Con Bruno Y con todos esos ¿No? Pues imaginaos Como puede ser eso Con los rivales Pues con Silver Con Blue ¿Vale? Todo eso Estaría Digamos que son Combates temáticos Así que Pues mira Ni tan mal Puedes entrar En estas batallas Con múltiples Pokémon Pero requerirán Estrategias diferentes Y un toque O tener Vale Básicamente lo que estamos diciendo Cada uno tendrá Su propio Estrategia Para vencer En cada combate ¿No? Así que genial Más adelante Más detalles Bueno Habrá que esperar Para más detalles Sobre esto Que esto es lo que me interesa Bastante La verdad Vale Eventos de huevo Ojo con esto Porque esto Yo creo que a esto Le va a gustar A mi Me da más o menos Un poquito igual Porque a mi Los huevos No es que sean muy buenos Por lo menos hasta ahora Pero esto Para la hora de coleccionar Ojo Porque va a ser lo mejor O sea Van a meter eventos Basados en huevos En julio Ok En julio El mes que viene Y cada Pokémon Pues Van a tener Digamos Van a ser diferentes O sea Si yo cojo un huevo Y me sale Vamos a poner un No lo sé Vamos a poner un Un Nidoran Y tú coges otro Y te sale Otro Nidoran O sea Mi Nidoran Y el tuyo No van a ser iguales Van a ser totalmente Diferentes Porque van a tener Pasivas diferentes Cada uno de nuestros Pokémon Vale Yo puedo tener Un Nidoran Con una pasiva De crítico potente Y tú puedes tener Un Nidoran Con una pasiva De condensador Van a ser al azar Esas pasivas Así que como pone aquí El número de pasivas Y habilidades pasivas Será al azar Vale Mi huevo Y tu huevo No van a ser Nunca iguales Lo cual le da Un toque Muy personal A cada uno De nuestros Pokémon Lo cual me parece Genial también Y no solamente eso Porque fijaos Que aquí dice Que también habrá Posibilidad muy rara De que te salga De un Pokémon Shiny Vale De huevo Es decir Shiny Si alguien no lo sabe Raro No creo que nadie lo sepa Que todo el mundo lo sabe Es que los Shiny Son los Pokémon brillantes Pokémon variocolor Vale O sea Si un Charizard Vamos a poner un ejemplo Charizard normalmente es rojo Naranja Por así decirlo El Charizard brillante Shiny Es negro Imagínate que te sale Un Charizard negro Por así decirlo Entonces estaría brutal Pokémon de colores diferentes Y si te toca algo así O sea Tu cuenta Se revalorizará muchísimo Vale Así imagínate Como puede estar esto De cheto Así que eso Shiny En los Pokémon De huevo Brutal Vale Van a ser muy raros Así que Ojito Y bueno Desarrollas características Trabajando expandir Vale Esto nada Eventos de huevo Hay un nuevo evento También legendario Esperando también Así que Básicamente Parece ser que en julio Viene nuevo evento legendario Y no va a ser repetido Vale Parece ser que va a ser uno nuevo Que no va a ser uno de repetición Ni Mewtwo Ni Solgaleo Ni Recuaza Ni Hoho Ni nada Va a ser un nuevo evento Legendario Con un nuevo Pokémon Que ya era ahora Así que Genial Nuevo evento legendario Parece ser que para julio Vale Y luego viene esto de aquí Que Digamos que Parece ser que van a cambiar Lo que viene siendo La manera de farmear Vale En este caso Reducción del tiempo En plato para conseguir artículos O sea Para farmear objetos Identificación más fácil En las batallas Para conseguir objetos Que ahora voy a explicar Lo que es esto Porque esto va a ser muy importante Y un cambio de número de batallas Jugables por día Es decir Van a poner limitaciones A la hora de pelear Y vamos a explicar esto también Por qué lo hacen Esto viene a raíz de la respuesta De las encuestas De la encuesta que nos hicieron Hace unas semanas Vale Así que Parece ser que La gente Ha votado más Que prefieren Número de intentos limitados En los combates Pero que te den más objetos Vale En vez de tener Intentos infinitos Con objetos Pues que tengas Intentos limitados Pero a cambio Te van a dar Más objetos aún Así que Genial Según estos comentarios Lanzaremos un nuevo Sistema de aguante Vale Esto básicamente Es que van a lanzar Un sistema de estamina Ojo Que esto va a cambiar Totalmente El rol del juego Y es que Parece ser Si alguien sabe Lo que es la estamina Es como Digamos Una barra De energía Donde tú Cada vez que juegas Un nivel Se va consumiendo Cuando gastes Toda la barra de energía No puedes jugar más A esos niveles Vale Entonces tienes que esperar Un tiempo Para que se vaya recargando Poco a poco A lo mejor Cada 5 minutos Se recarga Un puntito O algo así Pues cada nivel Requiere Un punto Pues cada 5 minutos Puedes jugar un nivel Por decirte un ejemplo Entonces eso Conforme se va gastando La barra de estamina Vas a poder ir jugando Cuando se acabe Tienes que esperar Un tiempo A que se recargue Vale Sería algo así Y sería pues Básicamente eso Que van a meter Para bastantes cositas De hecho Lo van a lanzar A modo de prueba Para ver si nos gusta O no nos gusta Y en caso de que no nos guste Lo van a quitar Y en caso de que no nos guste Se va a quedar Definitivamente Para el juego Vale Estamos revisando El sistema actual Entonces dice Vamos a ver Vamos a ver Dice que Puedes conseguir El número de objetos Básicamente Que cuanta más Farmes Más objetos Tienes posibilidad De farmear Pero que se hace Muy pesado Por así decirlo Entonces Pues van a hacer Un sistema Como hemos dicho Más limitado Para conseguir Los objetos Más seguros Pero consumiendo Estamina Vale Así que eso es Si no aguante Lo va a recibir Un número de objetos Mucho mayor Vale En poco tiempo Ahora harás tiempo Simplemente vas a ahorrar Tiempo Y va a ser mucho mejor Yo la verdad Que lo recomiendo Es como el sistema Que tiene Dokkan Battle Sistema que tiene Seven Deadly Sing Que consume Estamina A cambio de jugar Pues bueno Está bien Pero no va a ser En todos los eventos Solamente van a ser En algunos niveles No en todos Entonces ¿Dónde Aplicaremos El sistema Estamina? Pues mira La historia principal Para un jugador En áreas De estos De ubicaciones especiales Para conseguir Nivelación De bloqueo Para orbes Para material de evolución Y para eventos ¿Esto qué quiere decir? Porque esto es muy raro Lo que estamos viendo aquí Significa lo siguiente Os lo voy a poner aquí Para que hagáis un ejemplo Vale Nos referimos aquí Resulta Que van a diferenciar Los objetos Y en vez de ponernos Todo esto Que tenemos aquí En plan ataque Y ataque Sabotaje Mejora Y todo eso Porque Como vemos aquí En las recompensas Vemos Esto es lo que yo supongo Lo que yo entiendo Vemos que nos dan Perdón Aquí no Bueno Básicamente Que van a diferenciar Para que nos entendamos Van a diferenciar Dónde conseguir Orbes Vale Van a hacer Un evento O sea Un nivel así Para conseguir orbes Otro nivel Para conseguir libros Otro nivel Para conseguir megáfonos Y otro nivel Para conseguir Materiales de evolución Van a diferenciarlo En varias partes Como pone aquí Áreas para subir de nivel Para conseguir Digamos Los libros De desbloqueo Supongo que serán Megáfonos Y las tónicas Para conseguir orbes Y para conseguir Materiales de evolución Y algunos eventos Vale Como hemos dicho Hace un momento Que esto Este menú Lo van a cambiar Totalmente Vale El menú De ubicaciones espaciales Y van a hacer Y van a hacer Donde podemos conseguir Uno de orbes Uno de libretas Otro de megáfonos Otro de piedras de evolución Vale Para que sea Mucho más fácil De encontrar cada cosa Entonces mucho mejor Muchísimo mejor Donde va a parar Vale Así que genial Genial Esto me encanta Vamos a poder conseguir Cada cosa en su sitio Vale Así que Perfecto Más cositas Más cositas Más cositas Vamos aquí Vale Seguimos No se impondrán Nuevos límites En la red Vale Dicen que Evidentemente Que en los combates legendarios Y en la villa de batalla Y todo eso No se aplicarán Estas cosas Porque son cosas Que no necesitan Estamina Así que vale Esto afectará El equilibrio del juego Así que lo lanzaremos A modo de prueba Como he dicho antes Y escucharemos A los comentarios Pues para mejorarlo O no Incluso Volviendo al sistema actual Si necesario Es decir Si no nos Si van a hacerlo Van a hacerlo A modo de prueba Y si no nos gusta Lo quitarán Pero si nos gusta Se va a quedar Vale Así que Harán Quizás Hagan otra nueva encuesta Para ver si nos ha gustado o no Ya pues veremos Ok Y siguen trabajando Y tal y tal Vale Perfecto Y esto es lo que he dicho Hace un momento Van a simplificar El proceso de recopilación De artículos Vale Van a hacer Un área para Las libretas Un área para las tónicas Un área para las orbes Y un área para Las piedras evolutivas Vale Entonces Vamos a tener Hemos dicho En menú ubicaciones especiales Ahora se va a llamar Plaza X Ok En vez de ser ubicaciones especiales Será Plaza X Y va a ir dividido Por estas cuatro secciones Así que es mucho mejor Más ordenado Y todo eso Así que Por mi Que se quede así Vale 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 Y parece ser Que los sistemas de orbes Vamos a poder conseguir Hasta 900 orbes al día Es decir El área de orbes Vas a poder Hacer 10 intentos De tal manera Que cada intento Te van a dar 90 orbes Lo cual Si haces el 2-10 intento Cada día Te van a dar 900 orbes Al día Así que Genial también Es que me parece brutal Lo que van a hacer Y bueno Pues poca cosa más Anunciaremos Nueva forma de obtener orbes Esto nada Y nada Y que el próximo mensaje La próxima carta Será a finales de julio Así que Pues me parece un poco tarde Finales de julio Un mes y medio Bueno Vale Pero bueno A finales de julio Pues esto es todo Chicos Me interesa bastante Recordar Van a cambiar El interfaz Para conseguir objetos Vamos a hacer un repaso Muy rápido Van a poner Un sistema de estamina Van a poner También Los eventos huevos Los shiny Y cada huevo Será diferente Que esto va a ser brutal Este sistema De combate De los Digamos De Alto mando Y todo eso Digamos que son Si temáticos Por así decirlo Los trajes sigma Y limitados Vendrán más a menudo Y que más hemos dicho Que más hemos dicho Y bueno Y poco más Básicamente eso Que no está nada mal O sea Es que cada mes Meten cosas No solamente Nuevos Pokémon Y todo eso Sino que mejoran el juego Cada mes Y va evolucionando Muchísimo Pero muchísimo Así que Perfecto Chavales Así que nada Pues esto es todo Dejadme vuestra opinión En los comentarios Sobre que os parece Todo este método Por mi Genial Tiene buena pinta Y bueno pues Dejad un like Suscribiros al canal Para más noticias Y recordad que tenemos Link de Discord Y link de Telegram En la descripción del vídeo Por si queréis uniros Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y Chao Gracias por ver el vídeo